Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un centro de mesa para bautizo de niño. Y comenzamos con un círculo brilloso, lo compré en la Mishael, y vamos a unir dos, lo brilloso va a quedar en cada orilla. Ahora, una base igual de círculo unicel o hielo como le gusten llamar, este lo compré en la dólar a dos por uno. Una base de vela, igual lo compramos en la dólar. Un listón blanco, lo pueden comprar en la Walmart, yo lo compré en la segunda, o donde le salga más barato. Y los cristales, también lo compramos en la Walmart, vienen pequeños y grandecitos. El hilo igual, como les digo, lo compramos en la Walmart, es muy resistente, y ahí vamos a meter los diamantes. Miren, esta es la bolsita de los diamantes. Comenzamos por un pequeño Luego, un grande En cada orilla va a ser un pequeño Para que el nudo no se salga En total van a ser 15 diamantes Es un pequeño, tres grandes Tres pequeños, tres grandes Tres pequeños, dos grandes Y un pequeño Así para que el nudo quede Gruesito y no se venga Por el agujerito del diamante Que es más pequeño Bueno, yo le eché este brillo Es un glue Lo compré en la Walmart Y le eché un brillo para que en la noche resalte Y se vea muy bonito en la mesa Miren, es este Compré un ramo de rosas blancas Igual fue en la Walmart Las vamos a cortar con unas pinzas Y un ramo de flores azules Bueno, vamos a pegar el diamante Echamos cola loca al círculo Y vamos a pegar el diamante más pequeño Apretamos Para que quede bien pegado Formamos la U Echamos más cola loca Si gustan echar también poquita Silicón, perdón Yo me confundo mucho con la cola loca Si gustan echar poquito silicón En el hilo Para que quede más resistente No se quema Como les digo Es un hilo muy resistente Y fuerte Y apretamos Para que quede muy resistente Y no se nos vaya a despegar Vamos con la segunda Le dejamos un espacio Muy pequeñito Echamos cola loca Pegamos Apretamos Formamos Formamos la U Echamos más cola loca Para el siguiente Apretamos 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 Igualmente Echamos un poquito más de cola loca Vamos por la tercera Vamos por la tercera U Y apretamos Y apretamos Vamos por la cuarta U Cortamos Hilos y vemos que está muy grande Pegamos con cola loca Silicón Apretamos Apretamos Y formamos la U Echamos más silicón Ahora Ahora le vamos a echar A la base Silicón Le echamos Le echamos Bastantito Para que quede muy sujeto Y pegado En todo alrededor De la base Pegamos En el centro Del círculo Apretamos Muy fuerte Para que quede Bien pegado Apretamos Ok Levantamos Miren Que forma va agarrando Se ve bonito Ahora Vamos a unir La base En el círculo De hielo O unicel Le vamos a echar A la copa Silicón Echamos Y echamos Silicón Bastantito Para que quede Bien sujeto Y pegamos En el centro Del círculo Presionamos Muy fuerte Presionamos Listo Ahora Vamos a cortar Con las pinzas Las rosas Y vamos a pegar Miren El ramito Trae seis Yo voy a cortarlas En dos Para que sea Un ramito De tres De las flores Azules Yo primero Lo pongo En la base Para ver De cual Manera Queda mejor Ya Midiéndola Pongo El silicón La Si el silicón Ahora si dije bien Le pegamos Presionamos Con la ayuda De las tijeras Fuerte Y pegalo Luego Listo Ahora vamos Con la rosa Igualmente Vamos A medir Ok Ponemos Silicón En el pétalo De la rosa Pegamos Presionamos Presionamos Vamos Con la segunda Rosa La ponemos En la base Para medir De cual De cual Forma Queda mejor Ponemos Silicón Presionamos Y Bueno Y así Es como Va quedando Miren Abrimos Los pétalos Para que se vean Más hermosos Ahora vamos A pegar El divino Niño En el círculo Dorado Le echamos Silicón En la parte De abajo Le echamos Le echamos Bastantito Silicón Para que quede Bien pegado Presionamos Presionamos Y presionamos Fuerte Bueno Bueno y que les parece Así fue como Quedó Y hemos terminado Y hemos terminado Es barato Rápido Miren Miren que hermoso Quedó Miren Acomodamos los pétalos Les modelo Así fue como Quedó Bueno y así fue Como quedaron Mis centros De mesa Para el Bautizo De mi hijo Espero les Aiga gustado Les Aiga Agradado Aceptamos Críticas Buenas Buenas O malas Todos Para mejorar Hasta el próximo Video Los espero Gracias Gracias Agradecimiento 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 Gracias por ver el video.